Inicia el día bien informado con las 5 notas más importantes de ayer. Los Premios Nacionales de Periodismo 2022 en México, ponen de manifiesto la cruda realidad que enfrenta el país, con temas como desapariciones, migración y amenazas a periodistas. Estados Unidos comenzó a reforzar el muro fronterizo en Ciudad Juárez, donde los migrantes se dicen desalentados y temerosos por la medida. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que Israel tiene derecho a defenderse del ataque de Hamas, pero pidió que se haga lo posible por evitar la muerte de civiles. Analistas y expertos de la Fórmula 1, aseguran que las condiciones en el Gran Premio de Qatar no fueron las mejores. El intelectual franco-español Ignacio Ramonet, destacó la honestidad intelectual del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias!